Yo, 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 yo ¿Cómo es? Tú soy más preciosa Claro que soy rapero si las tengo para atrás Porque yo soy el rap es flosa ¿Qué? Ah! Porro no mentigo Una vez lo hice y te acabé perdido Mi exnovia me engañó con mi mejor amigo El cual era mi hermano Hermano, date por destino Eras tu mejor amigo Te jodió con una novia Vaya, no bubi jodido Yo también quería verlo Carretera, sin sentido Al final acabé solo no Acabé conmigo Acabé conmigo Conmigo y sin mis brothers Conmigo mi respeto y mis valores, mi pasión, mi convicción Y también mi los cojones porque vivo de mi deseo, mi sueño y mis acciones Dime lo que es una acción, diferencia a lo derecho, hazme una definición Y en contraste yo también lo hice de pequeño para descubrirme de mayor soy un cojón Yo sí soy black, abriendo en Javier, sentado con tu clara Tú eres un probador que no sabe ni cantar, te faltan frases de inglés y también del alemán Una definición es lo que cuenta, yo rapeo pa' mí, no me importa que lo entiendas Las batallas más deberes, tienes menos mierda, no de definir como mutas Wikipedia No me molas por capelos de repuls, de yo tengo actitud, la grabo sobre tú Yo tengo más actitud, esto va de uno pa' uno y yo soy mejor que tú Por el mejor que yo me vuelva mal, si quieres quédalo aquí o en un debate argumental La definición en español es nuclear, que no lo quieras entender, no es mi problema capital Estoy en otro plano, chío, yo rapeo y te dejo helado Tengo conceptos tan claros que me paga la chofa el canon Si tienes problemas, ya no sé en verdad, y no es el problema capital Si rapeas el matiz, ya un problema capital, si lo hablo el antipote, mi problema es capital Esa polisemia mola cuando nace ocho raperos, entonces no es una moda ¿Cómo tal? Estoy alco de estos raperitos, no es Halloween para ir contando bromas Antes, me digas amor, alzo ahora, he dicho una buena rima, ¿me perdonas? Gio, vete de esta zona, que apenas te quieren, al igual que el Mercadona Me traes logo, me traes algo diferente, porque es lo que siento, estamos inconscientes Dime lo que quieres, yo soy el hombre que nunca sonríe, y a pesar de que yo tengo el bello transparente ¡Tiempo! ¡Al fin! Ok, cura, a mi derecha Gio, mi tierra, 3, 2, 1, réplica ¡Se lo damos todos! 3, 2, 1, 10 Sin palabras, sin conceptos, me suda la polla Gio, mira a quién le importas, una réplica durosa Aunque mi opinión es de esa sola, creo que eres el goma, yo soy goza Hombre, sin inventar nada, son conceptos que salen de la nada que me van a la batalla pregunten al que quieran y tus ritmas son de traña ¿Habéis visto lo que hacen los raperos incoherentes? No pedís palabras, pero lo hacen siempre Cuando no la piden, van de súper valientes porque lo de improvisar les parece sorprendente ¡Claro! Yo no la pienso, yo he pedido palabras entonces yo empiezo Esa es la diferencia entre tu y yo cuerpo Lo mío es sentimiento, lo mío es un concepto Lo mío es sentimiento y lo mío es emoción Yo lo hago por demostración, es demostración ¿Cómo? Cuando improviso me sorprendo Soy como loquendo hablando en español Aprendo cada palabra que sale fuera Yo no sigo la palabra y a mí me la pela Llevo japeando toda la vida entera Son más de ocho años decidiendo que te haces ¡Última! Pues vaya ocho años mal investidos Póntate un arma Ya no que japeas como el puto loquendo Eres una voz y cuerpo, sentimiento y alma Lo siento culo palmas, borrán de palmas El coñito es el que se palpa Lo siento culo palmas porque el coñito es el que se palpa Te voy a comer como un tarito de malta ¡Tiempo! ¡Ruido! Ok, durando nueve más réplicas De nuevo a mi carayillo Voy a despejarse En tres, dos, uno ¡Ruido para ellos! ¡Ruido para ellos! ¡Ruido para ellos! ¡Ruido para ellos!